Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Son bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Slip Terres Lockytown número 2 y pues bueno, antes de continuar quiero decir que este vídeo, bueno, se está subiendo a las 10 de la mañana para los que no vieron el vídeo de ayer, mencioné que ya no iba a subir tres vídeos al día pues no estaba recibiendo el apoyo que quería la serie, así que simplemente voy a cambiar de estrategia este, cuando este vídeo llega a 500 likes antes, bueno, más bien dicho si este vídeo llega a 500 likes antes de las 8 de la noche, hora México voy a subir otro vídeo, todavía no sé de qué, si es Slip Terres Lockytown 1 otra vez, The Guardian Force, etc, etc, etc pero bueno, si este vídeo llega a 500 likes, voy a subir otro vídeo el día de hoy así que bueno, si quieres ver otro vídeo el día de hoy, puedes dejar tu like, si eres nuevo en el canal, suscribirte porque en serio, eso me ayuda un montonazo bueno, vamos a comenzar abriendo estos cofres de por aquí, porque pues necesito ganar más cofres necesito ganar más cofres, y si los tengo aquí, pues simplemente me van a estar estorbando a ver, si me da una contrabandista, pues mira que feliz de la vida, vale, se me olvidó sacar un arsenal otra vez es que siempre se me olvida tu vale, a ver, aguantan, voy a entrar rápido al vídeo anterior tus loquitos número 2 y buscar un arsenal aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está carnero, tenache, di esta morra, ok vale, voy a poner el comentario más el primer a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver vamos a poner este el arsenal de Walter P fue el primero que vi bueno, el primero que vi, pero sí uno de los que más me llamó la atención dice, usa mi arsenal, se llama dientes puntiagudo usa, a ver, pi malvada eh, Dark Funus, que mírala aquí está, bien quietecita porque ya sabía que la iba a escoger, eh jabonosa, 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 jabonosa tontas, ontas, ontas aquí está, mira, en la ruedita, en la ruedita vale, eh, Jules eh, tontas Jules, 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 Jules aquí está y por último al curadero supongo que Doc supongo y si no, pues la verdad que no sabría, eh a ver, Dark Funus la voy a subir a nivel 10 bueno, 9, 9-10 casi lo mismo pero bueno, muchas gracias Walter por dejar tu arsenal y bueno, chicos, si ustedes quieren que juegue con su arsenal no se olviden de dejarlo aquí en los comentarios y con suerte su arsenal será el elegido para el próximo vídeo y bueno, vamos a comenzar ya a cargar la energía de nuestras Slugs para pues para, ay, en serio no tengo esa combinación de Shida eh, bueno y para ganarle al Cruz de este eh, a ver, vamos a regresarle a esta porque, a ver, jabonosa jabonosa no es un Slug que suele llevar eh, no lo debo a negar es un Slug de esas que que me da un poquito de pereza llevar eh, bueno, esa ya me cae esa ya me dejó el Electrocutaus eh, a ver se está pasando este de rosca que haciéndome spam eh, se está pasando se está pasando así que mejor vamos a ir diciéndole que se calme porque porque yo me estoy empezando a alterar eh, me estoy empezando a alterar y si yo me altero pues yo también voy a comenzar haciendo spam eh, a ver eh, este arsenal no, no me gusta la verdad la verdad así no, 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 no me no me gusta a ver, es que no tengo aquí pues prácticamente ninguna Megamord estoy jugando con Slugs normalitas por decirle de alguna forma y pues son más débiles que las Megamord claro y pues yo siento que es por eso eh vale, lanzamos aquí a esta por lo menos tengo a Doc ¿sabes? y con Doc me puedo andar aquí curando me puedo andar curando do, 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 do eh, vale bajo pega Jules en serio 200 de vidas wow me parece patética Jules patetiquísima quita en verdad muy muy poquita vida eh vale aquí se la regresamos se la regresamos con Tosho y y 150 de vidas que es patético es patético la vida que quitas es patetiquísimo lo más patético que he visto el día de hoy y seguramente lo más patético que veré nunca sin palabras sin palabras sin palabras vale me dan un cofre premium así que bien 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 tú en serio es que Jules es Jules Jules es Jules ya está dejémoslo en eso va es que con ese arsenal matar a un jefe va a estar cabrón va a estar cabronsísimo vale vamos a enfrentarnos a Jessica Jones a a Jessy Jones a la Jessy Jones eh va yo creo que voy a joder ya si tienes a a esta y empiezas haciéndola nah esto esto va a estar cabrón esto va a estar cabronsísimo no lo siguiente es que wow puedes dejar de hacer spawn de ese slug que ya me estás ya me está molestando ya me está molestando te lo juro te lo juro que ya me está molestando pero remolestando bien cabrón es que en serio odio odio te odio Jessy neta me molestan demasiado las personas que se la pasan haciendo spam de una sola slug y este vato es que este es el problema de no tener una megamor este es el el real problema de no tener una megamor que que este va a ser lo que quiera conmigo lo que lo que es lo que le dé la gana lo que le dé la gana pero por lo menos a ver a dos no tiene así que eso si ya por lo menos ayuda en algo sabes en algo en algo debe de ayudar a ver no te sabré si pero esta creo que la pierdo esta estoy un tanto seguro que la pierdo no por ser pesimista y eso y eso sino que toma hostia vale le quité le quité aquí buena vida buena vida buena vida buena vida a ver voy a lanzar ese doble spam de esa ok es que tenía que tenía que igualar las cosas bueno igual no estoy tan seguro de que pierda te digo por qué nada más y nada menos por doc nada más por doc si no trajera doc créeme que esto estaría reperdidísimo no lo siguiente reperdidísimo no lo siguiente pero con doc pues puedo andar curándome ¿no? vale lanzamos a esta lanzamos a esta lanzamos a esta y puedo hacer un spam increíble de esta bueno no es tan increíble ya me lo pararon ¿sabes? ya me pararon mi super spam increíble pero pero se hace lo que se puede se hace lo que se puede con lo que se tiene bueno ya vamos 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 a ver aquí lanzo a 2 aquí lanzo a 2 que me cure que me cure que me cure vamos 800 de vida 800 de vida 800 de vida a ver ya no alcance a llegar Dark Funus así que simplemente vamos a seguir cargando energía a ver creí que iba a perder no te lo voy a negar en ningún momento creí que iba a perder a ver aún no gano pero sé que voy a ganar joder que rápido cambio de opinión que rápido cambio de opinión es que a ver creo que quita más vida a Dark así que simplemente voy a lanzar a a Dark a la atrás de la de Jules porque voy a lanzar esto 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 igual el spawn que me aventó en un segundo tracas la verdad no te lo voy a negar yo creí que iba a perder es que con este arsenal me siento remanco y no solo me siento o sea estoy remanco sabes pero pero vale 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 estuvo 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 vamos a proceder a abrirlo eh seguro que quieres pagar tres comas obvia obviamente bueno no tan obvia o sea preferiría que fuera gratis bueno puede ser gratis si voy a configuraciones adelanto la fecha un día y así pero sabes que flojera hacer todo ese procedimiento simplemente para ahorrarme este esquema lo hago para los demás cofres pero para este la verdad que no me compensa por media hora yo en lo personal siento que no me compensa vale eh este Dark Funus yo la hago por ser a nivel 10 así que está bien ilumina mismo que se quedan del nivel 16 infierno y ya está vale con este arsenal simplemente por estas partidas porque bueno estuvieron tardadas estuvieron tardadas un poquito tardadas así que estuvieron con este arsenal pero bueno chavos si quieren que juegue con su arsenal no se olviden de dejarlo aquí en los comentarios y en serio si quieren que haya otro video el día de hoy simplemente apoyen con su like 500 likes y habrá otro video el día de hoy así que bueno ya saben simplemente dejen su like si son los más en el canal suscribanse en serio eso me ayuda un montonazo además de que si aún no me siguen en mi instagram que seguramente es el 89% el 99,9% de personas que están viendo este video aún no me siguen en mi instagram así que en serio si me sigues en mi instagram neta te lo agradezco un montonazo es splash.v en bajo punto oficial está aquí abajo en la descripción en serio me ayudas un montonazo si me vas a seguir en mi instagram así que bueno así que bueno espero les haya gustado si les gustó ya saben lo que tienen que hacer y nos vemos en un próximo video chavos adiós chavos